Bueno, pará, vos me decís que te sentiste profesional cuando te llamó el hijo de JR, y cómo fue cuando haces el click de decir, soy jugador de primera, tuviste la suerte de estar en una sub-20 anticipada, porque yo me acuerdo que cuando vos llegaste a la sub-20, era 94, 93, yo me acuerdo que yo justo había acabado afuera, que estaba Villa Varela también, y vos estabas jugadas de lateral también, jugadas de zaguero, me acuerdo clarito de ese momento que yo decía, opa, un 95 con los 93, ¿cómo tomaste vos la llegada primera y tu rápido pasaje a la selección sub-20? Siento que no era de tu sub-20, porque vos faltarías dos años más para tu sub-20. Dabas años de ventaja básicamente. La verdad es que bueno, cuando debuto en primera, yo juego de voto contra Cerro, pero contra Cerro, perdón, contra Central Español, de voto, y jugué cinco partidos, que yo ahí tenía 17 todavía. Después viene, se va Juan Ramón, viene Leo Ramos, y yo no empiezo jugando, o sea, empiezo en el banco. Después, yo todavía ahí no iba a la selección. Después de eso, que ahí justo en ese periodo, se juega el sub-americano sub-20. Después de ese periodo, Leo Ramos me pone un partido porque justo hizo un cambio defensivo y me pone contra Juventud, me acuerdo clarísimo. Ganamos 2-1 y el siguiente partido era contra Peñarol. Y yo había jugado de central, yo en mi vida había jugado de lateral derecho. Había jugado, me acuerdo, un partido de lateral derecho contra Tacuarembó, en séptima, allá en la cancha de Tacuarembó, me acuerdo, fue el único partido que jugué de lateral derecho. Pero yo no tenía ni idea de jugar de lateral derecho. Y Leo Ramos me dijo, vas a jugar de lateral derecho y lo vas a hacer bien. Yo te ponía más a imaginar que está el centenario contra Peñarol. Peñarol, ¿qué jugadores tenías de Peñarol? Y bueno, tenía Salayeta, estaba Zambrano, estaba Stoyanov, estaba el Toni. O sea, era un Peñarol mito, estaba la Hormiga. Jugaba Raúl su lateral izquierdo. Jugaba Alejandro González. O sea, tenía... Un buen Peñarol. Sí, era un Peñarol pesado. No, era Peñarol en el estadio. Era un Peñarol, me acuerdo, la de Colera era Boloña. Era un Peñarol, güey. No, Peñarol, sí, sí. Entonces me acuerdo que, bueno, debuto ahí. O sea, debuto, vuelvo a jugar ahí. Me acuerdo, un minuto 60 estaba calandraísimo. No podía más. Bueno, resulta que el siguiente era contra Nacional, en Jardín. Quedó partido, ¿no? Contra Nacional jugué medio tiempo de lateral derecho y medio tiempo de central. Y al otro día me llama Taramasco, Sebastián. Y me dijo que me habían citado para la selección, que la verdad que no sé. Que bueno, me empezó a explicar cómo era, que tenía que presentarme, esto y lo otro. Y yo, unos nervios. Pasé el primer entrenamiento. Bueno, cuestión, que nada, que seguí ahí. Y ahí, al siguiente jugábamos contra Cerro. Por eso me confundí. Al siguiente Nacional, miento, al siguiente Nacional jugábamos en Tanque Sisley en Florida. Y el siguiente Cerro. Juego contra Cerro. Y al otro día de Cerro es cuando me vengo para acá a firmar. Fue, o sea, todo cool. O sea, en dos semanas, en dos semanas, me citaron a la selección uruguaya. Cambió la vida. Y me fichó la Tricomari. Fue una cosa de locos. Y un proceso de que yo me acuerdo haberte cruzado en un partido preliminar de tercera. ¿Te acordás? ¿Tres a tres? No, que le ganamos uno en la hora, un 2 a 1 en el penal. Y me acuerdo que haberte enfrentado ese día, y después de ahí, o sea, desde ese partido que yo jugué contigo, que debe haber sido el campeonato anterior, porque después... Sí, porque yo jugué en tercera ahí. Quiere decir que, de ese día que yo te crucé, en menos de seis meses, te pasó de todo. Y si lo alargás un poco más, debuté hasta en la selección mayor. Por eso te digo, es decir, se dice en el tiempo, en un año que estábamos jugando un Peñarol Danubio en tercera en Jardines preliminar, estabas jugando contra Colombia, pero me fue que... Sí, Colombia. Mira, fue algo que es difícil de asimilar, ¿eh? Por eso te digo, o sea... En tan poco tiempo, tantas cosas. A mí me fichan acá, me fichan como en marzo, firmo en marzo. En junio me vengo a la pretemporada, y en septiembre debuto en la selección mayor. O sea, y debuto acá también, porque justo voy, debuto en la selección mayor, vengo acá y debuto en el Atlético. Fue una cosa increíble. Sí, que allá se decía también mucho, se decía, bueno, debutó en la selección, está con todas las ganas, y Meone lo vio, y dice, bueno, está, titular. Ya está, era algo que se hablaba allá también, como aprovechar eso también. Estás hablando que, estamos hablando que un año y medio, cambio rotundo de tu vida. Pero también es verdad que ese año fue difícil, ¿eh? Llegué con 18 años acá. Mucha presión. Pero yo te he explicado una cosa, yo creo que en ese momento yo sentía, no era consciente. ¿Por qué? No era consciente. Está de tierra, tío. No lo asimilás. Hoy lo pienso y es una locura. Mirá lo que hice, ¿eh? Es una locura lo que pasó. La verdad que un agradecido y un afortunado de la vida.